Esto ya te lo tenía que saber El presente continuo es igualito con español Yo cuando a mi me dicen hay que aprender inglés Digo, pero es igual que el español Yo Estoy Comiendo I El verbo cero estar como en inglés I am Eat Y ahora lo único que tenéis que saber Que es el hundio del verbo Que es esto, comiendo Se forma añadiendo ing al verbo I am eating Yo estoy comiendo Una complejidad Tenéis que pensar que los ingleses Por las características propias de la época En la que se creó el lenguaje Y esas cosas Y se pasó Y se dijo que ese era el lenguaje Digamos que ellos empezaron a hablar ¿Vale? Y no inventaron O no crearon Una Academia del lenguaje Hasta unos cuantos años después Yo que sé 100, 200, 300 años Entonces cuando fueron a ver Cómo se escribía Cómo se decía Cambiaba un montón El español ¿No? El español siempre tenía alguien Que ha dicho más o menos Cómo se... La relación que había entre lo que se escribía Y lo que se decía Pero ellos empezaron a hablar sin Y luego empezaron a... La E A En vez de E A Dijeron I Y ahora ve que Como decía tú a todo el mundo Que dijeran E A No, ya se hablaba sin Por eso el inglés Se pronuncia distinto De cómo se escribe O sea El español mucho más parecido Que el inglés En inglés hay muchas cosas Que se describen de una manera Y se escriben Y se dicen de una manera Más distinta a cómo se escribe Y luego Tienen un lenguaje muy simple Muy simple, muy simple Negativa E Poniendo el noto No, estoy comiendo Que un amigo mío dice Que es que son muy simple Mentalmente Digo, eso no lo vaya a decir Delante de un guiri que te da Digo, no, hombre Eso es que es lenguaje No, no Eso es que Tienen ni verbo ni nada Eso no piensan Digo, no, hombre Hay literatura en inglés Muy buena No hay libro Que tú se ha visto en inglés Y te enteras de lo que dice Como el español Cuando lees un texto de estos De español antiguo Del Quijote Y eso Que la mitad de las palabras No lo entiendo Pues yo sé inglés Me ponga a leer Digo, yo no sé inglés You aren't eating Tú no estás comiendo Que no sé Qué utilidad tiene decir Ya lo están comiendo Pero bueno Interrogativa ¿Te acuerdas del presente simple? Que se le va a dar la vuelta Y decía I eat Y en negativa era I don't eat Tenía un Un auxiliar Pues aquí el auxiliar Del verbo to be Se pone al revés Am I eating Estoy yo comiendo Pues tú sabrás Si estás comiendo ¿No? Aquí el auxiliar Es este El verbo to be Pero en inglés En español no se dice En inglés Si, el auxiliar En español no hay Yo como Como yo No hay auxiliar Pero en inglés Do I eat Qué tontería Esto es El auxiliar Digamos Pero en español El presente Continuo Están igual Estás tú comiendo Yo escribo Las tablas enteras Porque Me lo recomendaba Mi profesora Doña Laura Las tablas Las copiáis Y así Os las aprendéis Y yo como Hacía todo lo que me decían Ella se ponía En los exámenes Se ponía Unas gafas de sol Para que no viéramos Donde estaba mirando Para que no nos copiara Estás allí mirando A ver A ver ¿Dónde miras? Hay que ver No me he podido copiar Porque está Y me llamaba Pitagorín Había un personaje De conmigo Que era Pitagorín ¿Esto es difícil? No Esto es muy fácil Dice que yo le recordaba O que era muy listo Buena forma de motivar Esto es fácil Ahora Lo que es fácil También son los ejercicios Pero te voy a sacar Todo lo que nos mató O que nos mató